Hola a todos, hay Caplex y no sé qué hago con este gorro que... Hola, Caplex. Pues sí, nos encontramos en un lugar histórico tanto para Bolivia como para el mundo, la Casa Nacional de Moneda. Bueno, en sí, esta no sería la primera Casa de Moneda, sino sería la segunda Casa Nacional de Moneda, ya que la primera no era lo suficientemente grande, así es que ordenaron construir esta segunda Casa Nacional de Moneda, la cual alberga mucha historia sobre la fabricación de las primeras monedas de uso mundial. Así es que en este video haremos un recorrido y veremos cuál era el proceso de fabricación de las monedas de plata que se hacían en esta Casa de Moneda. Ahora nos encontramos en la Sala Mariana, donde hay una variedad de pinturas, pero la principal es esa, la pintura de la Virgen del Cero. Ahora estamos con nuestra guía Gilda Soto y quien nos va a explicar qué consiste o qué es esta pintura y todo lo que representas. Es que, Gilda, por favor. Bueno, presten atención porque esta es una de las pinturas más representativas que tenemos en el museo, el arte barroco mestizo, nos muestra la fusión que se ha hecho en la colonia entre lo católico y lo andino. En la parte superior tenemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, coronando la Virgen María. Está separado por estas nubes y querubines, todo lo que es el plano celestial de la tierra, donde están como relegados, en segundo plano, el Tata Inti, o Padre Sol, la Manaquilla con la Madre Luna y la Pachamana, que es la representación del Cerro Rico de Potosí. Tenemos además entre los personajes al Inkawa y Nakata. Fue él quien bautizó como Cerro Hermoso a esta montaña. A finales de 1400 él está llegando por esta región y ve este cerro y lo bautiza como Sumaj Orko, que es el otro nombre con el que también se conoce a la montaña, al Cerro Rico. En la parte inferior pueden ver usted el representador Orbe, el mundo, por así decirlo, y al medio está la ciudad de Potosí, ¿no? Están sus cerros, sus templos, sus casitas, porque es una forma de decir que Potosí fue el núcleo de la economía mundial de aquellos años. Y un dato importante es que el rey nunca se pone a rodillas más que ante Dios. ¡Wow! Entonces está aquí el rey en las rodillas, agradeciéndole a Dios el haber encontrado nuestra muerte. ¡Wow! ¡Qué increíble dato es así! Es algo de sorprenderse. Ahora nos encontramos en el gran Salón Potosí. Van a ver lo que va a pasar cuando haya el chasqueo de dedos. ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Qué hermoso se ve todo esto con estos arcos con las pinturas alrededor! Acá podemos ver una gran variedad de pinturas. Cada una tiene un estilo característico que es el barroco mestizo. Y también allá al fondo hay un par de pinturas que, según yo, me ha parecido interesante mostrárselos. Así es que vamos a ver. Estas dos pinturas que vienen acá fueron robadas hace más de 10 años del templo de San Martín. Y lo que nos cuenta nuestra guía estaban puestas a la venta en el Mercado Negro de Brasil. Y el precio de cada una era de más de $100,000 dólares. Resulta que una familia estadounidense fue la que comprueba ambas pinturas. Y al enterarse de que eran un patrimonio cultural y que pertenecían a Potosí, las devolvieron automáticamente sin pedir ni un centavo acá. Es como que uno gasta $100,000 dólares en la cuenta y pues yo me lo quedaría. ¡Nah! Pero esa familia fue muy buena. Hice la de Potosí y es que las tenemos a cada exposición en esta casa de moneda. Ahora sí empezaremos a explicarles cómo era el proceso de elaboración de las monedas de plata en esta casa de moneda. Primeramente iremos a los hornos de fundición. Ahora estamos en uno de los hornos de fundición. Nuestra querida Daniel, como les voy a explicar, ¿cómo era este proceso? Pueden ustedes ver primero todo el detalle que ha quedado del hollín, el trabajo de la época colonial. Esta mezcla hirviendo prácticamente era vaciada en estos moldes. Aquí fabricaban los lingotes de plata. Y cuando todos esos moldes estaban llenos, se ponían en aquellos carritos para poder pasar por aquí atrás, hacia las máquinas raminadoras con las cuales aplanaban el hirvito. Como eso estaba tan caliente, tenían que utilizar aquellas pinzas para poder sujetarlo. Porque para derretir la plata, se necesitan 960 grados litros. ¿Tengo entendido que la plata venía desde los ejemplos como mercurio? Todavía tenía restos de mercurio. Si ustedes se acercan aquí, van a poder ver todavía en este recipiente, al fondo, todo eso que brilla es el resto de mercurio que quedaba. ¡Wow! Nosotros pensamos que era plata. No. Es mercurio. Es el mercurio que todavía quedaba en el recipiente. Entonces, como estos trabajadores trabajaban con eso, ¿no les pasaba algo? Porque el mercurio que era tóxico. Claro que sí. Terminaban muchos asogados. Se habla en muchos libros sobre los asogados que quedaban en Potosí, que era la gente que había estado en un continuo contacto con el mercurio. Ese imitar es muy tóxico. Algunos los dejaba ciegos. El gas del mercurio les quemaba los ojos prácticamente. Podría decirse que era el trabajo más difícil, ¿no? Era uno de los más difíciles, sí. Por eso es que la construcción en este espacio es tan alta. Porque cuando el techo es alto, como ahorita, ¿no? Mantiene fresco también. Sí. También por eso todo es techo de piedra. Para contrarrestar un poco los casi mil grados que necesitaban para repetir la plata. Claro, claro. Ahora estamos en la sala de platería, donde hay una diversidad de objetos de plata. Se dice que en Potosí había tanta plata que la gente no sabía qué hacer con la plata. O sea, tanto que incluso tenían su propio bacín de plata. O sea, qué lujos. O sea, un bacín hecho de pura plata. También acá tenemos teteras de plata. Y miren esto, que tiene forma de un ganso. Ganso es, ¿no? Papo. No, Caplex. No robes. No seas codicioso. Hazlo por tus caplitos. Podría ser el fin del hombre araña. Ahora estamos en la parte inferior de las máquinas laminadoras. Agárrenos a nuestro cabrero, al hierro, quien le llama las mulas. Y todo esto era un motor para que las máquinas laminadoras de la parte superior puedan funcionar. Ahora tenemos las máquinas laminadoras, como ustedes pueden ver. Tienen la forma de un engranaje de reloj, ¿verdad? Exacto. Y son de pura madera, como pueden ver. Y ahora, esta es la parte más significativa del trabajo que nuestra guía es la experta y nos vende acá. Como tú has dicho, esta maquinaria funciona como un reloj. Al girar la rueda, que activaban las mulas en la parte inferior, con los mismos dientes que tenía esa rueda, que ustedes después los van a ver saliendo del piso, esos dientes se iban encajando en estos otros y todas las ruedas empezaban a girar en las colores. Al girar estas ruedas, activaban estos rodillos metálicos. Solamente esto que tenía en contacto con la plata caliente está hecho en metal y todo lo demás está hecho en madera. Entonces, los indígenas pasaban por aquellas puertas, que son las conexiones al horno de fundición, y traían los lingotes de plata fundidos a casi mil grados centígrados. Usando las pinzas que dieron en el horno, entre dos personas trabajaban en las máquinas. Mientras esto giraba, le traían el lingote caliente y lo volvían a pasar dos, tres, cuatro, muchísimas veces, hasta que obtenían el espesor del que tenían que hacer las máquinas. Entonces, estas máquinas, como su nombre indica, solamente laminaban el lingote, no fabricaban monedas. Aplanaban todos los lingotes del mismo grosor. Una vez que tenían la hoja finita, la pasaban a la sala siguiente a cortar los discos o cospeles, y luego todos esos redonditos los llevaban abajo para imprimirlos uno por uno, para sellarlos con las prensas. También hay que comentar que esta es la primera máquina original traída desde Sevilla. Sevilla, Sevilla. Sevilla, Sevilla. Y como pueden ver, toda esta estructura es de pura madera, la parte del techo. Y lo más resaltante es que no hay ni un clavo. La madera está empalmada y, wow, es increíble. Ni un solo clavo están perfectamente colocadas en su lugar y no ha colapsado. Esto ya es una estructura muy antigua. Ahora estamos en la sala de numismática y acá tenemos las primeras monedas hechas en Potosí. Y ahora nuestra querida guía nos va a explicar más a detalle qué son realmente estas monedas. Estas piezas se llamaban macaikunas, en quechua quiere decir las golpeadas porque las hacían a martillazos. Ya. Usaban dos moldes que se llaman troqueles, con la cara y el escudo de las monedas. Ya. Lo que hacían era poner en medio de los moldes un pedazo de plata casi pura. El otro molde por encima y con el martillazo la moneda quedaba sellada por las dos caras, como un sándwich. Ah, claro. Por ambas caras de un solo golpe. Esto era fácil de hacer porque estas piezas tenían casi plata pura y cuando la plata es pura es blandita, como la plastilina. Ah. Por eso ustedes han debido ver en las películas que la gente muerde las monedas. Sí. Porque la plata, al igual que el oro, es casi como la plastilina. Entonces, si la moneda era muy blandita y sincaba el diente, quería decir que tenía muy buena calidad. Y estas monedas eran deformes, justamente por el golpetazo que les daban. Se deformaban. Y la gente aprovechaba esa deformidad y podía ir sacando pedacitos de las monedas. Ya. Muchas de ellas, van a ver, aquí las monedas llevaban el escudo español de un lado y al reverso la cruz de Jerusalén. Y en estas ya solo se nota la parte central de la cruz, porque les han ido sacando tantos pedacitos que la moneda ha quedado... Deforma. Mínima expresión. Wow. Entonces, la gente, por eso hasta ahora dice, no, no tengo plata. Sí. Se ha quedado esa palabra como al decir, no tengo dinero. Sí. Pero en esta época, de verdad, si tú no tenías esos pedacitos, entonces no tenías nada de plata. Cada moneda que se hacía en esta casa, específicamente porque aparte de esta, había muchas otras en la época de la colonia. Cada moneda tenía un celo en específico. Por ejemplo, de México, era la letra M con un círculo en la parte superior. Las monedas hechas acá en Potosí tenían este símbolo que es un monograma, como pueden verlo acá, que hacen referencia a la palabra Potosí. Y de todo este monograma nace el símbolo del dólar. Como todos conocemos al símbolo del dólar como significado de dinero. Es que aquí hay tanta madera que me siento en casa. En esta sala podemos encontrar varias monedas republicanas, coloniales, que ustedes pueden conocer visitando este hermoso museo. Acabo de perder a la guía y no sé dónde estoy. Señor, una pregunta. Es un muñeco de cera. Pero miren, parece, parece una lucha. Señor, su barbita, mira. Pero estamos en la sala de máquinas a vapor y a electricidad. Hemos llegado a la última ocasión de producción de monedas en Potosí en 1909, donde Smile Month es compuesta maquinaria. También la trajo desde los Estados Unidos. A diferencia, pueden ustedes ver aquí, entre los espacios que quedan en los rodillos, para poder aplanar el jingote. Con esta maquinaria dejamos hacer monedas de plata, las hacíamos de cobre. Pero igual que en la colonia, tenían que aplanar los jingotes, cortar los jingotes y después sellar las monedas. Ahora nos estamos dirigiendo a la última sala, pero al parecer me he perdido. No estamos. Wow, aquí están estos muñecos. Es que son tan reales que... Ahora estamos en el último lugar donde van a hacer imprimir o acumular las monedas en la época colonial. Esta es la prensa. Puedes ver a otro lado los brazos. Ellos tenían que girar los brazos para que esta parte central pudiera sellar las monedas que dejaban este otro trabajador que esté en la parte inferior. Utilizaban los moldes, el uno en la parte de abajo, el otro aquí al final de este mazo, por así decirlo, y ponen el disco de plata. Entonces, al bajar esto con tanto fuerza y con la presión, la moneda igual quedaba sellada por las dos caras. Finalmente les voy a hablar sobre el emblemático mascarón de autor anónimo hecho a mediados del año 1800. Hay muchas teorías que tratan de explicar dicho mascarón. Una de ellas es que sea el rostro del dios Baco, que es el dios del vino, por llevar uvas en la cabeza. Otros dicen que es la cara de Diego Hualpa. Este mascarón es muy raro, ya que posee dos expresiones. Si uno tapa la mitad del rostro, digamos la derecha, simboliza al español muy feliz viendo al cerro como sacan sus enormes riquezas. Pero al otro lado es una expresión con una sonrisa irónica, que sería la del indígena, que también ve al cerro y reniega al ver que es explotado y le roban sus riquezas. La verdad ha sido un recorrido muy bien explicado, muy interesante para nuestra guía presión de Taika. A ver nuestra guía que tiene que decir para el mundo que lo está viendo. Los esperamos, Taika se enociodal de moneda atiende de 9 a 10 y media, de 14.30 a 16.30 de martes a sábado y los domingos solo de 9 a 10.30 de la mañana. Para que no lleguen tarde y puedan ver todo con calma. Y así es que, acá nuestra guía junto con todo el personal les esperan. Y yo tengo que agradecer al personal, al director, por permitirnos hacer esta vuelta y este recorrido. Y pues muchas gracias, Taika. Muchas gracias por mostrarnos esta hermosa historia y así mostraros a todos ustedes. Y pues bueno, ese ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. Nos hemos llenado, nos hemos informado de historia. No puedo decir tanta historia. Y por cierto, me olvidaba. El precio del boleto para personas nacionales es de 10 bolivianos. Y el boleto para personas extranjeras es de 40 bolivianos. Ahora pasamos a saludar a las personas que comentaron en la anterior foto de Instagram. Saludos para VivianLosa94, SecciónHeart, MuniRodrigo, LuisDelgado999, AliraMirandaGarcia y OHMSCarolina. Si quieres ser saludado o saludada, ve a mi Instagram y comenta la última foto. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.